La caja de compensación familiar de Barranca Bermeca Cafaba le presta el dinero que necesita por ser afiliado. Las líneas de crédito son credit consumo, crédito rápido, credit turismo y compra de cartera. La empresa debe estar al día con el pago de sus aportes, la empresa debe tener convenio de libranza firmado con nosotros, el trabajador debe ser afiliado con una antigüedad mínima de seis meses, se requiere de un codudor dependiendo del monto y la modalidad del crédito y algo muy importante, una vez radicada la documentación se hace un estudio de crédito, se revisa data crédito, para eso es muy importante que el trabajador tenga una muy buena vida crediticia. Es muy fácil y rápido hacer créditos con Cafaba con tasas de interés subsidiada. Ingrese a www.cafaba.com.co Yo invito a todos los usuarios de Cafaba para que se vinculen y soliciten sus préstamos. El interés está subsidiado hasta el 50%, eso no lo tiene ninguna corporación aquí y ningún banco, entonces solicítelo, use esas líneas que son muy beneficiosas para nosotros los usuarios de Cafaba. Gracias por ver el video.